Música Hola bebés, ¿cómo están? Chiquitos, el día de hoy les traigo este video donde les voy a mostrar un poco de cómo es que vivimos las fiestas nosotros los colombianos Más específicamente de donde soy yo, Ibagué, la ciudad musical de Colombia Ahorita voy con mi familia camino al desfile de San Juan Un desfile demasiado increíble que organiza mi ciudad, espero que lo disfruten muchísimo y nada, vamos a ver Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Hoy también celebramos el día del tamal, así que como buena tolimense que soy, vine a comerme un tamal antes de ver el desfile Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Baño, ¿qué pasó? Gracias Gracias amor Se nos dio cuenta que estábamos grabando pero bueno Ya salimos de comer nuestro tamal Voy por acá con mi hermana y ya vamos en camino al desfile de San Juan y nadie nos deja grabar, gracias Ya nos vamos acercando al desfile y oh por Dios, esto está extremadamente lleno, ni siquiera vamos a tener como que chance de cruzar la calle Vamos a ver que tal está el... Esto está extremadamente lleno, se siente una energía fantástica Y saben por qué? Porque juega nuestra selección Cuando el cuerpo baila la mente olvida, epa ¡Ech! 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 ¡ ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!